qué amorroso pues el día de hoy traigo al señor souzek dale eso es más que nada un una versión corta de un review sale porque nada más jugó un partido con él creo que las características fueron muy marcadas en ese juego y creo que realmente no hay más que pedir sale el jugador como tal tiene características no tan buenas el hecho de que sea por ejemplo 3 y 3 no está tan bien el hecho de que sea elevado elevado sirve hasta cierto punto de 192 es alto podrías pensar que tendría problemas con la altura pero ya lo vas a ver en la cuestión del juego el ritmo 78 87 quedarían prácticamente 88 97 no está mal pero me gustaría que para un poquito más más balanceado pero recalco tiene tiros el jugador tiene tiros tiene buenos pases 99 93 de pase corto y 88 de pase largo no está nada mal encima tiene regates no tiene mucho balance y la agilidad es baja y está limitada a 77 pero tiene muy buenas reacciones y tiene muy buena compostura defensa no hay nada que pedirle pero se puede mejorar ahora es cierto si checan defensa sube 55 5 8 9 podrían darle incluso ancla y podría mejorar físico defensa y ritmo el problema es que quedarías con 83 83 92 que recalcó no está nada mal pero estaría un poco lento hasta cierto punto en cuestión de 99 energía está bastante bien tiene mujer fuerza agresividad y cierto salto eres alto jugador sólido quiere decir que no se va a lesionar entonces vamos a ver un poco de lo que hicimos en el único partido que realmente nos dio tiempo de jugar y al final voy a dar mis impresiones ok señor souzek es alto pero no se ve tan tan lento obviamente con el balón no va a tener tantos problemas cheque en la carrera pero pero al moverse con el balón no está tan mal ok algo que tiene el jugador y no es por nada pero el jugador no se mueve mal y defensivamente no va tan mal el jugador yo pensé que iba a ser menos útil y la verdad es que no el jugador se mueve bien y cubre bien los espacios y la velocidad que tiene obviamente la ayuda pero está muy bien el jugador el movimiento de los seguimientos se ve bastante bien el jugador no le o sea a otros jugadores hacen en la carrera regresan y le cuesta mucho este jugador no sorpresivamente el jugador realiza la carrera tiene que cambiar de dirección y no le cuesta tanto como otros jugadores eso está muy muy bien ok morros que pienso acerca del jugador la verdad es de que el jugador se mueve bastante bien y tiene una característica que pensarías que el jugador no va a tener es que cuando realiza las carreras y tiene que cambiar de dirección al jugador no le cuesta y eso es muy bueno esa característica es meta el el ritmo no se ve tan mal quizás el equipo contra el que me tocó no hubo tanto tanto movimiento y tantas carreras pero creo que el jugador podría ser bastante utilizable yo cuando lo vi dije bueno se ve normal se ve decente tiene buenas características pero no lo veo tan utilizable por el ritmo y porque va a ser muy muy lento la verdad es que no lo pudo el único partido que lo puede utilizar la verdad es que el jugador se mueve bien se mueve mejor incluso que rodrick vale éste lo estoy ocupe como medio centro defensivo totalmente y el jugador no va mal es obviamente mejor que chowdry hasta cierto punto pero si lo pongo con otro jugador de similar a similar a él tenemos al señor rodrick y el señor rodrick no se mueve tan rápido como este jugador rodrick si hace las carreras y quieres cambiar de dirección si le cuesta un poco y este jugador no obviamente si los ponemos en comparación en teoría rodrick tiene mejores pases pero tiene mejores tiros el señor este souzak tiene mejor regate tiene y tiene mejor físico el hecho de que rodrick sea 96 de energía y souzak sea 99 no está normal entonces tiene características bastante utilizables yo lo iba a poner en como se llaman en usable vale pero no está tan malos el jugador creo que va bastante bien si no se hicieron a rodrick una opción similar podría ser souzak lo único que le lo daña es la nacionalidad pero si tiene una liga de la de la de la de la de la primera lo que el jugador va bastante bien incluso podrían utilizarlo como un medio centro defensivo pero que funcionara como un box to box porque el jugador tiene tiros no sería específica y exclusiva y específicamente para tirar pero si no tienen problemas con la defensa le pueden dar cazador y el jugador lo pueden entender con un box to box que pudiera subir y pudiera llegar a realizar algún algún tiro porque el jugador no tiene la verdad es que está bastante bien me sorprendió el hecho de que el jugador se moviera también a pesar de la altura y a pesar de que el jugador tuviera esa agilidad y ese balance no sé si él no sé si son las reacciones no sé si en la compostura o no sé si el jugador esté programado así pero el jugador se mueve bien entonces perdón por extenderme tanto sería todo chicos muchas gracias por ver el vídeo y nos veremos en el siguiente